Soy Roberto Chino, fotógrafo y productor audiovisual de Ensenada, Baja California. Tengo 21 años y soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California. Domino equipo fotográfico y de video. También tengo conocimientos intermedios de programas de la paquetería Adobe como Photoshop, Lightroom, Illustrator y Premiere Pro. Además de otros programas de edición como Capture One y Sony Vegas. También tengo un buen manejo de la paquetería de Microsoft Office y Google Docs. Mi gusto por la divulgación de la ciencia me ha llevado a colaborar con instituciones como el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada en el proyecto Ciencia en Movimiento, donde realicé diseño gráfico digital, registro fotográfico y redacción de guiones temáticos. También colaboré en Caracol Museo de Ciencias, donde fui responsable del Departamento de Comunicación, tallerista y guía de museo. Realicé registro fotográfico del Festival del Conocimiento 2019 organizado por el Consejo Estatal de Ciencia e Innovación Tecnológica de Baja California y el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM en Ensenada. Durante el último año he colaborado en The Perfect Day Films como fotógrafo y videógrafo de eventos sociales. En mi tiempo libre disfruto salir con amigos a conocer nuevos lugares, tomar un buen café, leer y compartir mi gusto por la fotografía en medios sociales. Gracias por tu atención. Sigamos en contacto. Puedes encontrarme en redes sociales o escríbeme al siguiente correo electrónico. Gracias por ver el video.